La campaña de escolarización que llevamos a cabo anualmente en la red Agua de Coco es muy importante porque hace posible que 1.800 niñas y niños vayan al colegio cada año. A través de nuestros muchos proyectos en Madagascar y Camboya, tales como las becas escolares, la Escuela de Salinas, la Escuela de Zafiros, la formación extraescolar de las y los estudiantes y también, sin olvidar, porque también es muy importante, la formación permanente al profesorado. Aseguramos que niñas y niños reciban una educación de calidad que va a ayudarles en el futuro. Hablamos con ELEM, profesora de la Escuela de Salinas, que nos explica por qué es importante que la educación empiece en edades tempranas. Aseguramos que la escuela se trabajó también, hasta que los mujeres judas hacía, con la educación y la hada. las familias, las familias, las familias. La educación era la educación de los niños, y eligen a la educación. i'm going to say a a m a m a m a m m m a m 2 y a m a 2 para ser que lo vamos a tener después y Más información www.mesmerism.org Una de las mujeres se convierten en un país nuevo en la derecha. La escuela de la clase comienza al país y el voto del país. Tiene la libertad de la democracia que se convirtió en un país. A todo esto, a comunicarse al país, el universo se convirtió en un país nuevo. Cuando teníamos el país en un país, no teníamos. Pero no teníamos que votar. No, 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 no. No, 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 no.